Se realizó una nueva jornada de donación de sangre por parte de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y el Homo Centro Hemolife. La actividad hoy se está haciendo mancomunadamente entre la S. Departamental Tomás Uribe Uribe y el Homo Centro de Hemolife, que es el Homo Centro que abastece los hemocomponentes para el hospital y para todo el centro del valle. ¿Y cuáles son los beneficios que traen las personas que donan sangre? Bueno, personalmente la persona que donan sangre tiene que llevar en su corazón de forma altruista, que va a salvar no solamente una vida, sino que son tres o cuatro personas que está salvando, porque de cada unidad de sangre donada se sacan varios hemocomponentes. ¿Las personas que desean acercarse a hacer su donación de sangre, qué requisitos deben tener? Bueno, no son muchos, principalmente que deben de ser mayores de edad. Deben de ser mayores de 50 kilogramos de peso, no sufrir ninguna enfermedad en la actualidad de base y que se sientan en buen estado de salud. Las personas aquí van a ser atendidas a través de una entrevista que va a decir si van a ser aptos o no para la donación. ¿Y cuándo se van a realizar las próximas jornadas de donación de sangre? Bueno, esto como decía al principio, es un esfuerzo mancomunado de ambas instituciones. Se tienen programadas varias para este año, empezando desde el mes de enero. ¿Y cuál es la invitación para todas las personas que se acerquen a esta jornada? Bueno, recordemos que el acto de donación de hemocomponentes es un valor altruista de cada persona. Recordemos que salvar vidas es algo muy importante, no es una sola persona a la que vamos a ayudar, sino son varias y los requerimientos de los hemocomponentes siempre están presentes para todas las personas.